Así finalizamos el ensayo del segundo agrupamiento que está comprendido por la Fuerza Aérea del Perú. Ahora damos paso al sexto agrupamiento integrado por personal del Ejército del Perú. El Ejército del Perú 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 ¡Muchas gracias! 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 Rufle el motor, partimos a vencer, en el progreso maripal. Que hoy un reto, si nos tendrán, para la gloria del Perú. Rufle el motor, partimos a seguir, en costa, sierra y selva. Con gran acción, hacia el desastre, de desarrollo nacional. Con mucho orgullo, por daré mi bandera, en la misión internacional. En nuestro lado, apoya la relación, llegada por mi mamá. Rufle el motor, partimos a seguir, en la misión internacional. Rufle el motor, partimos a seguir, en la misión internacional. Rufle el motor, partimos a seguir, en la misión toolbar. Rufle el motor, partimos a seguir, en la misión internacional. ¡Caña y Larito! ¡Cantañera y Nostrosa! ¡Paner y Quibé! ¡Cantañera y Nostrosa! ¡Paner y Quibé! ¡Paner y Quibé! ¡Cantañera y Nostrosa! ¡Paner y Quibé! 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 ¡Paner y Quib ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ganar la guerra! ¡Vámonos y sobrantes! ¡Vámonos y marinos! ¡Vámonos y marinos! ¡Vámonos y marinos! ¡Vámonos y marinos! Marcha Marravera, como lo hizo Jara, Marcha y Larito, Castañeda y Nostrosa, Valerí Jiménez. Marcha Marravera, como lo hizo Jara, Marcha Marravera, como lo hizo Jara, Marcha Marravera, como lo hizo Jara. Marcha Marravera, como lo hizo Jara, Marcha Marravera, como lo hizo Jara, Marcha Marravera, como lo hizo Jara. Marcha Marravera, como lo hizo Jara, 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 Marcha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!